Música Ese domingo de primavera, yo seguía fiel a mi rutina de desaciertos y de azares adversos. Música Fiel a mi aura de constante derrota. Mientras salía del hipódromo, con la revista de Tours bajo el brazo, la verde, toda arrugada. Después de una tarde nublada, en la que perdí la mitad de mi sueldo, pesos más, pesos menos. Música Apostando a tres fijas en tres carreras consecutivas que, al final, no lo eran tanto. Música Emprimido por la turba dominguera, decidí abrirme paso a los codazos hacia un costado del corredor, a la espera de que se diera el torrente. Música Música Visualicé la redada que tendría lugar unas horas más tarde, las veredas de pronto pobladas de uniformes, la súbita irrupción de los militares forzando la puerta, la tropa chocando con los activistas desarmados, repartiendo golpes de cachiporra, sablazos y tiros contra los más aguerridos. Imaginé el horror en las caras de los anarquistas ante el desenfrenado rugido de las llamadas fuerzas del orden, las corridas y caídas de ese grupo de ciudadanos, comprometidos por una causa que jugaban la más noble de todas, el bien común. Música Música